El día de hoy, muy buenas noches Tuto, bienvenido. Ha sorprendido de alguna manera tu anuncio, porque la anterior vez que estuviste con nosotros nos dijiste no sé si voy a ser candidato, pero la semana pasada la democracia cristiana anunció como inminente tu candidatura. Hoy día estuviste con los medios de comunicación y fue noticia del día. Bueno Mauricio, han convocado elecciones, está llegando una época crítica. Estamos hoy, 12 de mayo, exactamente a cinco meses de tener el instrumento más importante en democracia, una papeleta electoral para cambiar el destino del país, para modificar el rumbo que nuestra Bolivia viene siguiendo. ¿En qué situación estamos hoy? En una situación donde hay un gobierno que pisotea la democracia, conculca los derechos, destruye las libertades. Sabemos que hay una persecución sistemática y sañuda a los que pensamos diferente y a la prensa que busca hacer crítica independiente. Padre Gramón de Moragas, ícono del periodismo nacional, tiene que deambular por juzgados perseguidos por este gobierno. A guisa de proteger la seguridad del Estado, se quiere obligar a periodistas hoy a revelar fuentes, que es el primer paso, tú sabes bien, para que si mañana tú o un periodista hace una denuncia de corrupción, le van a decir traiga la fuente, venga el juicio. La democracia está en manos de un sistema de persecución a la oposición y a la prensa libre. La economía es un despilfarro permanente. Doble jet falcon, doble helicóptero, doble sala de gabinete, gastos suntuarios de parte del gobierno, en lugar de dedicarlos a las clínicas para el seguro materno infantil, en lugar de construir más escuelas, en lugar de pagar más bonos, en lugar de hacer más inversión pública, más carreteras. Hay una bonanza económica, producción de gas y minería, que ha heredado este gobierno, que le está despilfarrando. Creo que el país entero también contempla con preocupación las sonadísimas denuncias de corrupción. Este es un gobierno que se ha caracterizado por adjudicación, por excepción, sin licitación, de todo, teleférico, aviones, plantas de yacimientos, catering, de absolutamente todo, y sabemos que ese es terreno fértil para la corrupción. Y finalmente, cada día vemos, Mauricio, tonelada por acá, media tonelada más allá de cocaína. Brasil que cierra fronteras y va a poner militares para evitar el paso de la droga y proteger y preservar su mundial de fútbol. No queremos un país de persecución y de pisoteo de los derechos, queremos democracia plena, queremos progreso y prosperidad, no despilfarro, queremos honestidad y buena gestión, no corrupción galopante, y queremos un país con seguridad y tranquilidad, sin criminalidad. Este gobierno quiere seguir por el camino que te he señalado. Y está dispuesto a postular a Evo Morales, violando la constitución, buscando la re-reelección que prometió que no iba a buscar, montando un sistema de fraude a través del órgano electoral, y hasta robándole diputaciones a la ciudad para mandarlas a las zonas más proclives a votar por el gobierno. El voto es proporcional, Mauricio. Tú sabes bien que si hay 130 diputados y tú sacas 10% a la votación, pues te corresponde 13 diputados. Así debería ser la democracia. El gobierno quiere montar un sistema donde el voto de las ciudades de Cochabamba valga menos que el del Chapare. Parece que no va a ser voto por persona, sino voto por Cato, porque en la ciudad vale menos y vale más en el Chapare. En Santa Cruz, en la ciudad vale menos, en Yapacaní, que producen la cocaína, vale más. Están montando todo un sistema de robarse Comteco, robarse diputaciones y copar el poder para permanecer en él, porque están desesperados. Saben que ya no tienen mayoría, lo saben perfectamente. Saben que cada día los del más son menos, y el resto de los bolivianos cada día somos más. Hay que terciar, hay que concentrar el voto. Depende la candidatura que se ofrezca, el proyecto que se ponga en mesa, y que se garantice conducción y coherencia hacia adelante para cambiar el rumbo que este gobierno viene ofreciendo, que tiene cansada a la gente a pesar del buen momento económico que todavía disfrutan por herencias recibidas. ¿Qué es lo que lo motiva a Jorge Quiroga a pensar en una candidatura? Mire, he venido conversando con Democracia Cristiana, ellos me han estado junto con muchas personas hablando, conversando. Me preocupa el momento en el que estamos, sé lo que se avecina, sé que las circunstancias son difíciles, pero también sé que no soy de la clase de personas que se conforma con quedarse en la tribuna. En la tribuna, cuando hay partido de fútbol, y uno ha tenido altas responsabilidades, uno sabe lo que conlleva este proyecto. Yo conozco hasta lo más profundo de mi tuétano lo que significaba el modelo venezolano. ¿Recuerdas que advertí repetidas veces, a costa de que me digan rabioso, anti-venezolano, anti-chavista, no? Yo soy pro-boliviano, pro-democracia, y conozco lo que es la película venezolana. Hoy la ves, inflación galopante, devaluación recurrente, apagones, persecución, no hay prensa libre, y no hay producción en Venezuela, se acabaron la producción. Esa película en Venezuela empezó seis o siete años por delante de la de Bolivia. Yo no quiero que esa película llegue acá, que se acabe la herencia, que se acaben los contratos de gas, no se industrializó nada, excepto la cocaína, se persiga al opositor, se acalla a la prensa, se acorrale a la iglesia. Yo no quiero ese país para tus hijos, para mis hijos, para la gente que nos está viendo. Me duele ver, Mauricio, estar en la UMSA conversando con jóvenes profesionales, que hacen un esfuerzo para bajar de las laderas a la universidad para formarse, y decir con frustración que quieren salir con carteles consignando, cambio mi título universitario por un carnet del MAS, porque vale más inscribirse a un partido que formarse de la mejor manera profesionalmente. Y eso no puede ser el país que tengamos que ofrecer. Por eso es un momento crítico y sé que se va a necesitar, mira, tres elementos, Mauricio, hacia adelante. Primero, a día de hoy, trae el voto ante una opción que refleje una candidatura que pueda enfrentar con claridad al movimiento del socialismo. A mí me pueden decir muchas cosas, pero saben a qué atenerse. Te garantizo que a todos le van a buscar relación con el gonismo. ¿Por qué crees que sacan a pasear a cada mes de Sánchez Berzahín? Tiene más cobertura Sánchez Berzahín en el canal 7 y medios estatales que creo que los propios oficialistas, porque le quieren hacer crea a la gente. ¡Ah! Van a volver los gonistas Sánchez Berzahín y la van a buscar a todo el mundo en relación con Sánchez Berzahín, con el MNR, con el gonismo en realidad. No, el Víctor Paz es respetado con el gonismo. Y van a buscar a traidores, gente que estaba con ellos que traicionó. A mí me pueden decir muchas cosas, pero ni un minuto con Sánchez de Lozada, ni a la esquina con Evo Morales, no me bloquearon el chapare, erradiqué la coca, luché contra el narcotráfico, combatí a la crisis, estoy en contra de ese modelo chavista desde el principio, la gente sabe perfectamente bien lo que represento y sé que esta es una situación crítica, Mauricio. Este gobierno, violando la Constitución, que promulgó Morales, que votamos los bolivianos y que avaló la comunidad internacional, saca la re-reelección con su corte electoral, montando distritos, robándonos diputaciones a la ciudad, mandándolas a las zonas cocaleras, premiando a los catos de coca, se quedan en el poder, cierra la poca prensa libre que queda, apresan a los pocos opositores que vayamos a quedar y se van a quedar para siempre en el poder con un régimen narcoautoritario. Yo sé que existe un sentimiento casi de resignación, de derrotismo, de decir así nomás es, no, así nomás no es. El gobierno dice le meto nomás, yo invito a la gente a meter el voto, a movilizarse, a comprometerse y a decir no más autoritarismo y persecución, nunca más narcotráfico y criminalidad, basta ya, ya no más despilfarro y ya no más corrupción en el gobierno y busquemos una Bolivia que sea para todos, con tolerancia, con inclusión, con unidad, sin división y un camino diferente, aprovechando la todavía buena coyuntura económica, pero ojo, la herencia de proyectos del gas y de minería se está terminando y este gobierno la está despilfarrando. Cuando fuiste candidato a la presidencia, enfrentaste una situación que en su momento la criticaste y fue la candidatura de Samuel, pues se debía concentrar el voto en una candidatura que enfrente al MAS. Hoy, habida cuenta que hay tres candidatos, supuestamente hasta ahora, aparece Jorge Quiroga como una cuarta opción, ¿no es dividir más el voto de la oposición? A ver, primero aquí no es el orden, no es el que se proclama primero que tiene ciertos derechos, el que termina fragmentando es el que saca menos y eso se va a ver estos meses, hay cinco meses y se va a ver. Te garantizo que yo no estoy entrando a esto como otros para buscar el quinto lugar, conseguir seis diputaciones y negociar unos carguitos. Tú me conoces, nunca he hecho eso. He terciado dos veces en elección nacional, una vez gobernamos y lo hicimos en un momento crítico, la otra vez ganó el MAS, conduje la oposición. Fui víctima de la fragmentación, 2005. El 2006 en la Asamblea Constituyente, el MAS obtuvo una mayor cantidad de asambleístas por la fragmentación de 10 o 12 partidos y la sufrimos. El 2009, cuando Leopoldo Fernández armó un proyecto con el exalcalde de Cochabamba, que tenía una cantidad de votos, que si uno ve lo que tenía Evo Morales, lo que tenía este proyecto, hacía imposible llegar a la presidencia, me bajé. Y no me bajé negociando ocho diputaciones, me bajé para que se busque la concentración. Yo nunca he entrado en esto para ver cuántas fichas consigo. Tú eres testigo. Secreto para Cochabamba, revelación. El 2004, recordarás, Mauricio Méndez era un gran candidato a la alcaldía de Cochabamba, pero se polarizó, recuerdas, entre la candidatura del MAS, Lema, y el terceros. Tú y yo, ¿qué dijimos? Tú eras el mejor candidato en ese momento. Estaba claro que se iba a partir entre tres y tu candidatura hubiera ayudado a que el MAS consiga el municipio. Declinaste. No sé a cuál, pero... No sé. No valía la pena... No hicimos... No valía la pena de terciar en una elección. Exacto, cuando no había posibilidad de ser alcalde. Yo lo mismo dije el 2009, te lo puedo decir. Ya mal el 2010, podía haber postulado al municipio, se polariza. Yo nunca he entrado... A ver, mencióname una vez, en alguna ciudad que hubiera apoyado a un candidato alcalde para sacar un concejal de 11 y tener el voto de oro y negociar algunas cositas. No ando en eso, no busco eso. ¿Qué significa entonces la candidatura de Jorge Quiroga Ramírez? Buscar, recuperar, salvar la democracia del país, sacar el narcotráfico del tuétano de la sociedad boliviana que lo está corroyendo, aprovechar la buena coyuntura económica para dar desarrollo industrial, generar empleo, valorizar a los profesionales bolivianos y acabar con un sistema persecutorio, plagado de corrupción que tiene este gobierno caminando. En el camino, Mauricio, se va a ver lo siguiente. Y créame, y créeme, y te lo digo aquí, yo sé cómo se manejan las campañas y yo voy a saber mejor que nadie en los meses venideros si puedo llevar al MAS a segunda vuelta. Y si lo puedo hacer, voy a pedir que me apoyen. Y si veo que tu candidatura, la de Mauricio Méndez, sería la que lleva a segunda vuelta, me bajo y voy a apoyar la tuya. Y no voy a pedir nada a cambio. No voy a negociar unas cuantas diputaciones o deme la gobernación más adelante. Nunca lo he hecho y eso es lo que ha hecho daño a la democracia boliviana. ¿Qué se necesita? Concentración del voto. Y eso lo va a hacer la gente. No lo van a hacer los dirigentes diciendo dame cuatro diputaciones, te doy un apoyito. La gente no cree en eso. ¿Creerías tú en unas primarias? Mira, en primarias que vote la gente, como hay en otros países, sí, en donde la gente se inscriba y vote. Sí, y haciendo campaña, que vote. Claro que sí. Pero dime tú, con ese tribunal electoral, después de ver lo que están haciendo con los distritos, con las circunscripciones, después de ver lo que han hecho en Comteco, ¿tú le entregarías? Es como entregarle a Evo Morales el manejo de esto. Lamento decirlo. Pero en otras partes, el órgano electoral es confiable y puede organizar elecciones de la oposición, de equipos de fútbol, de cooperativas telefónicas. Entonces, acá yo no los dejaría ni organizar la elección de mis cuatro hijos que digan si soy buen padre porque saldría negativo el resultado. Está todo absolutamente manipulado por este gobierno. Hay que entrar al terreno y en la cancha. Créeme que yo veo mucho esfuerzo, Mauricio, en comentar encuestas y falta más discutir las propuestas, la alternativa que se va a proponer. Hoy sabes tú de que en la última encuesta, o la única que hubo, creo, aparecía Evo Morales con una cantidad o una tendencia de votos, Samuel con otra y se te incluyó con un mínimo porcentaje. Mira, yo no comento encuestas por una práctica muy sana. Las encuestas en Bolivia, lamento decir, no son una radiografía que te permita ver en qué estado está la situación para ver dónde vas. Cuando tú vas al médico, pides una radiografía. Las encuestas, como se hacen para publicar, son Photoshop. Yo también te podría mostrar la foto de Brad Pitt y decir, este soy yo. Tú sabes que... Pero ¿y cómo vas a saber si te debes bajar o no? Claro, no porque se va a ver en el camino, porque las encuestas de cinco meses antes no tienen nada que ver. Primero hay que empezar a hacer campaña. Primero hay que encuestar, hay que empezar. Recién se ha convocado. Las encuestas, cuando no está la elección convocada, si es que fueran hechas de buena fe y con credibilidad absoluta, que siempre hay un margen muy enorme, muy grande de duda, te refleja... La gente no está pensando en elecciones. Cuando se convocan, recién la gente empieza a pensar porque dicen, ajá, tengo que decidir el futuro. Y yo he hecho suficiente esto y te digo, el que mejor va a saber esto voy a ser yo. Y te garantizo, yo no estoy entrando a esto o estoy conversando con gente para en el camino ver, me acomodaré de quinto para conseguir unas diputaciones. Nunca lo he hecho, no es mi práctica, no lo voy a hacer. Sé que se requiere concentración del voto, sé que se requiere una candidatura que pueda enfrentar con claridad representando lo que es. A mí no me van a poder decir estuvo con Sánchez de Lozada ni estuve con el MAS, ni con uno ni con otro. Otros han estado, asumo buena fe, asumo que se han arrepentido, pero sé lo que significa en manos de la trituradora publicitaria del gobierno esa clase de debilidades. Se tiene que tener una candidatura clara y se tiene que tener conducción y coherencia para tener gobernabilidad, Mauricio. Mucha gente habla y yo les pido que reflexionen sobre lo siguiente. Dicen, ajá, júntense, tantas diputaciones para uno para el otro. Eso es lo que se hizo en 2009. Si recuerdas, fue convergencia electoral y divergencia parlamentaria. Es triste en una democracia ver que ni siquiera se tiene un mínimo de oposición cohesionada porque la brigada parlamentaria había cierta fragmentación de otras candidaturas, pero la concentración del voto fue en la convergencia, recuerdas. Y después en el parlamento estos eran los diputados de Reyes Villa, estos los de Cosillo, estos los de Paredes, estos los del Beni, estos los de Antelo, cada uno por su lado y ni siquiera un bloque con un mínimo de cohesión para resistir en democracia. Imagínate si hubieran estado en el gobierno, hubiera sido todavía más dispersión. Esos son los temas que hay que recoger de la experiencia. Todos hemos pasado y vivido lo que ha sucedido en los últimos años y es un momento en que todos tenemos que comprometernos. Realmente hay que comprometerse y participar. Yo no podría dormir tranquilo y estar con la conciencia tranquila sabiendo lo que se avecina, sabiendo que si viola la Constitución Morales, saca la red reelección, cierra la prensa libre, acaba con lo que quede de oposición y establece un régimen de corte narcoautoritario y decir yo pude hacer algo y opté por quedarme en casa. Si tú me dirías hay una opción de oposición democrática clara con alternativa que pueda derrotar a Evo Morales en segunda vuelta hoy, me bajo mañana y la apoyo, pero no existe. Y sería yo irresponsable con mi conciencia por lo menos si sabiendo eso, conociendo cómo funcionan estos procesos, me quedo en la tribuna silbando, aplaudiendo, tirando pitos en lugar de entrar a la cancha. Y cuando uno entra a la cancha no es agradable, te hacen fouls, hay planchazos, te insultan, te dicen de todo, pero más grave es ver que nuestra Bolivia siguió por un derrotero del movimiento al socialismo con un proyecto narcoautoritario y que no hiciste tu parte para buscar cambiar de dirección. ¿Implica que vas a entrar ya en campaña? Implica que voy a empezar a hacer esto que estoy haciendo acá contigo, hay tiempo, son cinco meses, hay tiempo para la inscripción, voy a seguir conversando con gente, lo que no voy a hacer es publicitar, lo que no vas a escuchar de parte mía porque yo me imagino el televidente en su casa y ve, hay otra reunión de dos opositores para anunciar en esa reunión que después va a haber otra reunión, para después otra reunión, para ojalá algún día de repente quizás una decisión, yo creo que eso el televidente dice oiga, ¿qué va a hacer usted por mí? A la gente hay que decir ¿qué vamos a hacer para salvar la democracia, para acabar con la corrupción, para terminar con el despilfarro, para eliminar el narcotráfico, para darle seguridad a la gente, para crear valor industrializado con empleo, no solamente en el chapar y con la cocaína sino con el litio, con el hierro, hay un cúmulo de cosas que hay que hacer, hay que aprovechar el buen momento, mira, este gobierno está con un momento económico extraordinario, producto de herencia, el país hace poco más de 10 años, Mauricio, exportaba 1200, 1300 millones de dólares, ese era el sueldo nacional, para la gente que nos está mirando cuál es el sueldo de la persona, hecho en país, las exportaciones, o comparando con un país, exportaciones, hace más de una década, 1200, 1300 millones de dólares, el año pasado, 12 mil millones de dólares, imagínese que una década le suban 10 veces el sueldo, no 10%, 10 veces el sueldo, de 1200 a 12 mil, ¿de dónde viene eso? La mitad es gas, 6 mil 500 millones de dólares, producto de qué, Mauricio, del contrato de venta al Brasil a Argentina, hechos en la década de los 90's, y hace muchos años, del gasoducto al Brasil, hecho el año 99, y los gasoductos hechos en el 2002, del referéndum 2004, y la ley del impuesto a hidrocarburos, que va a universidades, a regiones, a municipios, del 2004, 2005, el movimiento al socialismo y Evo Morales no hicieron nada por estas tres cosas, más aún, se opusieron al gasoducto, se opusieron al contrato al Brasil, se opusieron al referéndum, se opusieron a la ley del IDH, y hoy todo el día se llena la boca hablando de la cantidad de recursos que hay, me hace recuerdo a las personas, a una persona, que se opone al matrimonio de la pareja, que bombardea la iglesia el día de las nupcias, que bloquea el hospital el día del parto, y cuando la guagua nace linda dice, miren, soy el padrino, pero si se opusieron sistemáticamente a todo, lo que posibilitó eso, igual en el sector minero, y los contratos se van a terminar, y no se ha industrializado ni una molécula, es puro propaganda, ese buen momento va a terminar, en Venezuela fue así, se farrearon la bonanza petrolera, ahora les llegó la inflación, la devaluación, la criminalidad galopante, ese es el modelo que se está siguiendo acá, yo sé que este gobierno va por ese camino, y si sabes eso, tienes conciencia de eso, por lo que has conocido, por lo que has visto, por lo que has experimentado, sabes cómo se manejan las campañas, quedarte en tu casa diciendo, ah, pude hacer algo y no hice nada, o, porque sería cómodo, hasta está de moda creo ahora que a los expresidentes, a todos los que quieran mandar de embajadores, yo no ando en eso, yo quiero un país diferente, y no meramente acomodarme, yo lamento decir, pero es un gobierno tan abusivo, que ha logrado que mucha gente que piensa diferente, tenga que aceptar una de las tres es, o te exilias, o te entregas, o te encierro, 700 bolivianos, Mauricio, fuera del país en el exilio, nunca ha habido eso en democracia, unos cuantos encerrados, muchos otros entregados, yo sé que es difícil porque hay consecuencias cuando uno enfrenta a un gobierno tan tan abusivo, pero yo prefiero seguir el ejemplo de ese digno cochabambino, José María Bacovic, el mejor servidor público que yo he conocido en mi vida, un ingeniero ejemplar, internacionalmente, conocido, hizo obras en cinco continentes, se jubiló del Banco Mundial, vino a su cochabamba, lo convencimos que entra al servicio de camino, llena de corrupción la institución, tomó esa institución, la limpió, hizo más carreteras en cinco años que en los 50 anteriores, ¿cómo le pagó este gobierno? Destituyéndolo, procesándolo, 75 juicios, contraviniendo recomendación médica, obligándolo a subir a la paz, hasta que le partieron el corazón con un homicidio judicial imperdonable, pero el mejor camino que hizo Bacovic no fue Santa Cruz, Puerto Suárez, no fue Ventilla, Tarapaya, no fue el de que baja a Tupisa, Villazón, no fue el de kilómetro 19, desemboque, Bermejo, en Tarija, no fue el puente Gumusio, en Chaparria, el mejor camino que dejó fue su ejemplo, de no cambiar libertad y tranquilidad afuera a cambio de nombre, patria, honor y dignidad, ese es el mejor ejemplo que sirve para todos los bolivianos y hay que seguir ese ejemplo, no rendirse, no entregarse, no doblegarse y luchar por una Bolivia con democracia, con seguridad, sin corrupción, con prosperidad, con progreso, sin despilfarro y eso es lo que se avecina en esta elección, sé lo que significa, sé que no es sencillo, pero de lo único que te garantizo que jamás me voy a arrepentir es de no haber intentado y puesto todo lo que estaba a mi disposición por tener un país diferente para nuestros hijos. Con seguridad te van a preguntar, no una, sino múltiples veces de aquí en más, una vez que te vean en campaña, si es que hablas o no hablas con los opositores, con Juan del Granado, con Rubén Costas, con Samuel Doria Medina, si conversas con ellos, platicas, ves las perspectivas. Mira, hay que conversar con todos, pero yo creo que hay que anunciar decisiones y no reuniones, hay que anunciar decisiones finales y no conversaciones, por lo menos yo siempre he procedido de esa manera, no hay problema en conversar, pero a la gente que está en su casa mirando, anuncio que voy a reunirme para ver si después me reúno, para ver si después de repente quizás pueda lograr hacer una charla, la gente dirá, preocúpese de la gente, hay que tener claro qué propone uno para la gente, en un momento crítico para la democracia boliviana, en un momento crítico para la economía boliviana, en un momento crítico para el país que está siendo visto cada vez como una usina central de narcotráfico, una pieza central de lo que es todo el tráfico de drogas, hay mucho, mucho, mucho en peligro como país y tenemos que dedicarnos a eso, obviamente habrá que hacer las conversaciones, pero creo que comentarios o publicitar de que uno se junta con otro, no sé cuánto contribuye, soy muy escéptico porque son chuluminarias que decimos, aparece como un cohete y después desaparece, hay que preocuparse diez veces más de la gente que de conversar con otros dirigentes. Mucha gente que hace análisis político considera que el Senado Nacional debe llevar a la mejor gente por parte de la oposición de manera tal de que no se trance en el Senado como se ha trazado en el pasado. Se ha hablado de que quienes no fueran candidatos y que finalmente se bajaran del carro deberían optar a una posición en el Senado y era claro lo que decían, cómo no tener a un Carlos Mesa, a un Jorge Quiroga, a un Jaime Paz Zamora, a si no va Juan del Granado, gente de talla, de peso en el Parlamento que prestigie y que devuelva al Parlamento Nacional la esencia que tiene que en este momento de alguna manera se ha perdido. A ver, mira, yo creo que la coherencia en la gestión, primero no hay que ser derrotista, los del más son cada día menos, los del más no tienen mitad más uno. Si Evo Morales tuviera mitad más uno, créeme que no hubiera hecho la burda maniobra de buscar la reelección violando la Constitución que nos pidió que votemos. Hubiese planteado un cambio a la Constitución y hubiera pedido que votemos ese cambio a la Constitución con 51%. Cuando el gobierno se jacta y pavonea de que van a sacar 74, 84, primero diles disco rayado, yo les digo disco rayado. En la elección judicial, ¿recuerdas lo que dijeron? Ya fue 64, ahora será 74%. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Flores, elegido por Evo Morales, sacó 100 mil votos de 5 millones 200 mil que estábamos habilitados para sufragar. Pon en la calculadora, 2% del padrón, no 74. Si tuvieran 51, hubieran hecho el referéndum, ¿para qué? Para evitar al presidente Morales, creo que viste hace unos días, ha dicho que va a pedir que Naciones Unidas adopte para sí el Amazúa, Amayulla, Amakeya. Dice que lo va a... Bueno, primero, hay una parte donde el presidente en persona está impedido. 20 de octubre de 2008, se hizo un acuerdo de la Constitución en el Congreso que decía una sola reelección. En el Congreso estaba Naciones Unidas, aquí en el hoy va a recurrir. Estaba la OEA, estaba Brasil, estaba México. 28 segundos, ¿en qué cámara se ve? ¿En esta de acá? Evo Morales, 20 de octubre de 2008, escuchemos. Quiero que sepan, por la unidad del país, por la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la propuesta que hicieron dos constituyentes bajo el pedido de movimientos sociales, como dos elecciones inmediatas para Evo Morales, yo renuncié, hermanas y hermanos, por la unidad del país, por este proceso de cambio. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, hoy día está en los periódicos, Evo no es ambicioso, Evo no tiene intereses. A Mayulla, presidente, a Mayulla, no hay que, es la mentira más grande en democracia. Bajo esta premisa votamos la Constitución y hoy el tribunal, con una esmirriada votación, ha dicho que siga no más. Esa es la mejor demostración, de que no tienen 50 más uno. Entonces, no hay que ser tan pesimistas y partir del escenario, que igual van a ganar, conseguiremos un tercio. No, no tienen mayoría. Por eso están queriendo robar circunscripciones a las ciudades y pasar a las zonas cocaleras, para hacer como Venezuela. ¿Qué hizo el régimen venezolano en el Parlamento? Hizo unos distritos donde el gobierno de Venezuela, del chavismo, sacó 48%, la oposición 52%. 48% el gobierno, 52% la oposición. Llegabas al Congreso y el gobierno tenía 60% de los curules. Con 48% del voto se compraron 60% de los curules. Eso es lo que está en curso acá. Es contra esas cosas que hay que combatir. Y en el momento que veías tú este video, había un Senado opositor. No tenían títulos rimbombantes, pero había cohesión en la acción. Porque había conducción y había cohesión. Eso es lo que se debe garantizar. Por eso a mí me preocupa cuando se dice, no, juntemos de 20 lugares, la supuesta gran selección. ¿Para qué? Para después tener, si tienes 70, 80 parlamentarios, que actúen con unidad de propósito. Tener 80 parlamentarios para tener 10 bancadas de a 8, una de fulano, otro de sutano, otra de perengano, por más que tengas una que otra luminaria, créeme que significaría ingobernabilidad si se gana y significaría fragmentación absoluta en la tarea de oposición si corresponde hacerla. Hemos aprendido también de eso. Si se va a trabajar en buscar unidad, hay que confiar en una conducción, en una conducción que saque, que pueda llevar a Morales a la segunda vuelta, que lo pueda derrotar en la segunda vuelta y que garantice una gestión gobernable o una oposición intransigente. Creo que esa es la lección que hemos aprendido. Porque no solucionas eso con tres o cuatro buenos nombres. Lamentablemente, no se soluciona solamente con eso, sino con un bloque unido y cohesionado que permita hacer la mejor oposición que la democracia necesite o el mejor gobierno que el país en este momento requiere. Se te ha iniciado algunos procesos judiciales por la gestión de la presidencia. ¿No te inhabilita ninguno de ellos para terciar en las elecciones? Mira, Leopoldo Fernández hoy después de cinco años sigue habilitado. ¿Recuerdas que candidato en el 2009? No, los juicios que buscan, los juicios que han hecho contra muchos opositores que buscan. Que uno escoja su... Una de las es entregarte, arrodillarte, exiliarte y escaparte o si no, te encierro. Esa es la amenaza. Y claro que la gente sufre, tus familiares se preocupan, han perfeccionado el sistema intimidatorio con las medidas cautelares, un paso rutinario judicial que la gente ni debe saber bien qué es, que es algo rutinario de ver si te defiendes en libertad o si tienes que pagar una fianza. Ahora le han vuelto el gran terror porque Leopoldo Fernández, cinco años preso, está con medidas cautelares, no tiene sentencia, está habilitado. Sabemos que los juicios son para callar, para entregar y para que... Y cuando uno se va, ¿qué dice el gobierno? Ah, se ha escapado delincuente, el que nada tiene, nada teme. Y ese es un gobierno que ha hecho toda clase de juicios. A ver, no olvidemos, Mauricio, ¿qué decían de Rodríguez Belsé hace unos años? Nos han hecho juicios a todos. ¿Qué decían de Belsé? Traidor a la patria, misiles, 30 años preso, delincuente y ahora embajador. ¿Qué decían del actor Sean Penn? Embajador. ¿Se lo llevaron a este señor Ostráezer? Ah, ahora es un delincuente. Este gobierno tiene problema de que a los que les decía delincuentes ahora son embajadores y a los que eran embajadores ahora les dice delincuentes. Ese es el sistema de persecución que se tiene y sé los riesgos que conlleva. Ellos buscan inhabilitar o perseguir a gente con la persecución judicial. Respeto que más de 700 compatriotas se hubieran ido fuera, pero yo soy de la escuela y de seguir el ejemplo de José María Bacovic. Más vale mi nombre, mi patria, mi dignidad acá adentro que mi tranquilidad afuera, porque no es tranquilidad estar fuera viendo como un régimen abusivo se apodera de tu país, campea el narcotráfico, reina la delincuencia y se despilfarra la bonanza económica mientras se acalla y persigue a todos los factores de resistencia democrática. Muchísimas gracias a Jorge Quiroga Ramírez, expresidente de la República por haber estado con nosotros en esta jornada. Gracias, Mauricio. Gracias. Un gusto verte tú. Gracias.